Música Mano abierta del sistema Tu alma se encuentra podrida Eres todo lo que quiero Allí afuera Para que no se Por tu papá sin guardar Allí afuera Sigue sin socia como la sierra Arriba, dígase del vuelo Tu lucha y le haría por la siembra Allí afuera, dígase del vuelo Tu lucha y le haría por la siembra Tu lucha y le haría por la siembra Un problema con la fereza lo que importa Un ataque cayera de violencia No está en su pueblo, se desvanece concierte, me enamoro pa' la tierra Unos costos y que no anuncie, no permiten ser disociados a la fuerza Tus fusiles, no me adelantan y no muero, esa es su guerra Tus fusiles, no me adelantan y no me adelantan y no me adelantan y no me adelantan La naturaleza Tus fusiles, no me adelantan y no me adelantan y no me adelantan y no me adelantan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!